Cajamarca Y a mi me dicen serrano por mi poncho y mi sombrero Hoy yo me siento orgulloso de ser chulo caja marquino Yo canto mis carnavales y tomo mi chiche cura Hoy yo me siento orgulloso de ser chulo caja marquino Yo canto mis carnavales y tomo mi chiche cura Y soy caja marquino en cualquier lugar Y soy caja marquino en cualquier lugar Cantando mis carnavales a muchos haré bailar Si gozas de amanecida las penas vas a olvidar Cantando mis carnavales las penas vas a olvidar Si gozas de amanecida las penas vas a olvidar Y así se gozan los carnavales Y arriba mi caja marca Polvos y serpentinas ¡Eso! 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 Si tu marido es celoso Hazlo trabajar todo el día Si tu marido es celoso Hazlo trabajar todo el día Para que las noches no sienta Y se quede bien dormido Y a la media noche te busco Y tú te gozas conmigo Y tú te gozas conmigo Y no tengas miedo Cholita Si tu marido no se encuentra Y no tengas miedo Cholita Cholita Si tu marido no se encuentra Yo le diré, le explicaré Que somos buenos amigos Que eres mi secretaria Que tú trabajas conmigo Yo le diré, le explicaré Que somos buenos amigos Que eres mi secretaria Que tú trabajas conmigo Que eres mi secretario De ser mi zimón Que eres mi alcanto De ser tuира Te hablamos De ser tu marido Por la ventana de mi casa, por la ventana de mi casa Lo miro a mi vecinita, lo miro a mi vecinita Le doy una silbadita, le doy una silbadita Para que ella salga solita, para que ella salga solita Vecinita yo te prometo, vecinita yo te prometo Que me casaré contigo, que me casaré contigo Solo te pido que esta noche, solo te pido que esta noche Vengas a dormir conmigo, vengas a dormir conmigo Si quieres gozar del carnaval, a mi Cajamarca tienes que llegar Porque Cajamarca siempre será, la capital del carnaval Si quieres gozar del carnaval, a mi Cajamarca tienes que llegar Porque Cajamarca siempre será, la capital del carnaval Si quieres gozar del carnaval, a mi Cajamarca tienes que llegar Porque Cajamarca siempre será, la capital del carnaval Si quieres gozar del carnaval, a mi Cajamarca tienes que llegar Porque Cajamarca siempre será, la capital del carnaval Y que vivan las provincias, de nuestra mala patria Serrano, y a mucha honra, como gozo con mis carnavales Y tú que dices, Guillermo Acosta Conquistadores, conquistadores del escenario